¿Qué es la PS8? Es una batería muy compacta, muy ligera, rediseñada, viene a sustituir a la PS3000 con indicador de potencia, hay un diodo verde, cuando baja del 30% se pondrá en rojo y cuando está a punto de morir empezará a parpadear. Puedo controlarlo en dos niveles de potencia, viene con una pinza para llevar al cinturón, lo que es la batería en sí, como podréis comprobar ahora según las habrá, es esta pieza de aquí. El fabricante, pues nosotros mismos vendemos de estas para poder tener un quita y pon en un momento dado y la carcasa lo único que hace es que refrigere bien, es un plástico que está pensado para que no haya sobreclaventamientos en la unidad. Y bueno, tener en cuenta que la potencia que estamos dando aquí a la unidad es un tiempo de reciclado sumamente rápido, entre 0,5 y 0,7 segundos y si necesitamos un material que sea altamente resistente, pues al calor. Esto lo es. La batería es de 7,2 voltios, 3.000 miliamperios, con lo cual 500 disparos tirando a por la potencia lo vamos a tener garantizado, con lo cual estamos hablando de una muy buena capacidad. Evidentemente sería compatible con, como decía antes, con un SB900 de Nikon, un SB910 o bien con los Canon 580-600 y bueno, pues se puede cargar con el cargado que viene incluido en el precio y también, esto es otra de las novedades, digamos la batería o el cargador es de 5 voltios, 2 amperios, de tal manera que es muy compatible con la mayor parte de los dispositivos o los cargadores que tenemos en tablet o en smartphone. Resumiendo, se trata de una unidad, no se ha dicho el precio, son 189 euros, con lo cual es económica, buena, profesional, duradera y bueno, pues yo creo que quien tenga necesidad de tener un mayor rendimiento en sus flashes con cualquiera de estas unidades profesionales de flashes compacto, pues yo creo que este es el complemento ideal para ellos. Cuando queráis podéis pasar con vuestras unidades y le damos toda la potencia con las unidades que tenemos y lo podemos probar. Muchas gracias y hasta próximos vídeos.